Música Pues lo que me gusta de este curso Es que puedes aprender la batería y eso es lo que me gusta de este curso Para mí, primero, era aprender la guitarra Es un instrument que ya no había visto Lo que me gusta también es aprender el instrumento a través de los juegos O solo con otros grupos O aprendíamos de otros elementos de la física O solo con mi grupo Así que aprendíamos más de cosas relacionadas con la guitarra La guitarra ¿Qué es lo que me gusta de este curso? Me gusta de este curso Porque en realidad Tú tienes más la escena Que los adultos Y normalmente los adultos también brincan con ti Entonces, los adultos también ¿Qué es lo que me gusta de este curso? Para mí, quizás no hay unčiq Pues yo les diría que es realmente muy amézante Y que les invitaría a ir a mí ¿Para mí, por eso? Y que es lo que cuide Me gustaría venir aquí porque no aprendemos música y también a veces hacemos juegos musicales entonces es divertido que en un tiempo aprendemos. Que son buenos haciendo violines y que yo estoy jugando con ellos. En realidad, lo que ayudó con los juegos de música, como dije antes, no cambió el sujeto. Entonces ellos continuaron así, como el juego de la cuerda de secar. Que es Miss ou Se Equipar. Y necesitamos poner la buena ropa en la buena ropa. Yo recomiendo a ustedes venir aquí porque es muy divertido. En el tiempo no pasa lento, sino que para mí pasa súper rápido. Yo creo que es muy divertido. Y es muy divertido. Bien. Gracias. Gracias.